Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera El ministerio Se ha levantado predicando el evangelio A todo rincón Llegará A todo país A cada ciudad Cristo libera El ministerio Se ha levantado predicando el evangelio A todo rincón Llegará A todo país A cada ciudad Cristo libera El ministerio Se ha levantado predicando el evangelio Todo rincón llegará, todos los países, a cada ciudad Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera